Así es mi buena, estamos transmitiendo completamente en directo desde el invernadero de las normas de eventos Ya lo sabes, hay que estar muy pero muy pendientes porque tenemos muchas sorpresas para ti Ven apuntando el teléfono 834-4507 Regresamos, tú y yo estamos a... ahí está 8344-4507 Regresamos y estamos a la vanguardia ¡Suscríbete al canal!